Este es parte de los procesos. El profesor que ven ahí, Isabel Mendoza, del cual tenemos evidencia, que fue a pedrear estudiantes. Nos da vergüenza como director de comunicación social, ¿sabes por qué? Porque en vez de educarnos, nos estás reprimiendo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros te estamos dando más bien enseñanza de educación. Soy el director de mi carrera y me da vergüenza saber cómo nos cierran los portones. Yo vengo a mi facultad. Ábranme la puerta. Vengo a mi facultad. ¿Cuál es el miedo, Isabel Mendoza? ¿Te da miedo de que saquemos tu video donde estás apedreando estudiantes? ¿Te da miedo de que saquemos el video en donde se robaron los suministros para venirselos a dejar a los internos, Isabel Mendoza? ¿Pero sabes qué? De que te vas, te vas. Por corrupto, por inconsciente. Porque esta universidad no tiene que ser política. Esta es universidad para todo. No por el hecho de no ser sandinista, no tengo derecho a pensar diferente, Isabel Mendoza. ¿Y sabes qué? Va a quedar en tu conciencia, en tu memoria. Va a quedar completamente en la memoria de todos ustedes que inconscientemente y apartarizadamente piensan reprimir estudiantes. Pero no les tenemos miedo. Y te lo dejo claro. Desde hoy no me representás. Y el título de docente no te lo mereces. Porque eso se gana y es con mérito. No por el servilismo político. No. No.